Evitar y combatir los crímenes contra la población femenina es el objetivo principal del proyecto de prevención de la violencia contra la mujer centroamericana VA1 presentado en el Palacio Nacional de la Cultura. El proyecto será ejecutado en el marco del sistema de integración centroamericana SICA. En Guatemala requerirá del trabajo institucional conjunto de los ministerios de gobernación y de relaciones exteriores MINEX, así como del Ministerio Público, entre otras entidades y organismos internacionales. Oscar Padilla, vicetitular del MINEX, agregó que esta estrategia es un logro que se suma a los esfuerzos que ya efectúa el gobierno guatemalteco en el marco de la presidencia. ProTémpore del SICA que ejerce Guatemala. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.